¡Lucha! La gente sigue llegando, sigue llegando con grandes muestras de cariño, con recuerdos, con el ver los que traen las máscaras, el ver los que... gente que se emociona con estar, tomarse la foto conmigo. Imagínate, para mí esto es algo muy grande que me llena y me llena mucho y más en estos momentos tan difíciles que tiene que pasar uno en la vida. Está diciendo unas cosas que llenan porque en verdad llegan con tantísimos recuerdos, que digo usted ha visto tanta gente pero que para ellos se han quedado para la eternidad, imágenes de niños que en ese momento eran niños y que ahorita vienen esos adultos. Sí, ya los ves tú, ya son todos unos adultos, ya vienen con fotos de cuando ellos eran niños con las máscaras de nosotros, con las máscaras de los villanos, o que su papá traía la máscara de los villanos, una señora que nos dice que porque su papá la llevó a las luchas empezó a ser fan de los villanos y el que tengan esas emociones de sacar sus sentimientos y llorar, pero de emoción, imagínate, es algo, soy afortunado. Exactamente, con absolutamente nada se paga y repito, reapareciendo un poquito se puede decir de esta manera el villano cuarto, ¿cómo ha estado señor? Nos enteramos obviamente por sus propias redes sociales que se iba a someter a una cirugía, ¿cómo ha sido este proceso? Pues fue un proceso difícil, difícil desgraciadamente, ya era una lesión que fue un golpe muy fuerte que recibí yo en Japón hace como unos 25 años, y aunque me lo estuve cuidando y todo, pero no, llegan los doctores, todos los doctores que me atendieron, me dijeron que tarde o temprano iba a tener que llegar a pasar, de que me tenían que reemplazar la cadera, era ponerme una prótesis en la cadera, y pues desgraciadamente el año pasado, pues con tantas luchas tan duras, tan fuertes, forcé de más la cadera, que llegó el momento en que ya era imposible poder caminar, poder manejar, dormir, bueno, simplemente subirme, acostarme para dormirme en la cama, darme la vuelta en las noches para poder acostarme, ya era una vida un poquito dolorosa, entonces ya tomé por eso la decisión y los doctores, me habían dicho que me, y me dijeron ni te tardás, porque esto era desde el 2016, me habían pronosticado a mí que me tenían que operar ya de la cadera, pero gracias a Dios aguanté y mira, pues ya también convaleciendo, yo creo que lo más duro de estas cirugías es la convalecencia, es el cómo te vas recuperando poco a poco y que desgraciadamente, pues lo que más te domina en ocasiones es la mente, el ver que en unos días te sientes que vas recuperándote muy rápido y en otros ves que no te vas recuperando nada y lejos de avanzar vas retrocediendo, la mente luego te juega, pues momentos muy difíciles, con incertidumbres, no me da mi pena decirlo, pero pues sí, hasta, ¿por qué no? como todo ser humano, ciertos miedos, ciertos temores, iré a quedar bien, no quedé bien, qué va a pasar más adelante conmigo, no, y como todo, el aguantar el dolor, el sentir que la pierna se me inflamaba, pero se me inflamaba como pata de elefante y sentir esos dolores, qué magnífico, pero también qué misterioso es el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano, porque yo, es lo que yo le decía a mi esposa, ¿cómo es posible que sienta dormida la pierna? La siento entumida, la siento dormida, pero me arde, me pasaban, o sea, me rozaban y me ardía, me dolía, me tenían que tocar con mucho cuidado, ponerme hielo, me, híjole, ponerme hielo era un martirio, este, cosas que me hicieron valorar, pues la vida, me hicieron valorar la salud, me hicieron valorar muchas cosas, ¿no? y me hicieron valorar, perdón, ya saben que yo lo soy medio chillón, me hicieron valorar a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, el chiquitín que está todavía conmigo, a mis hijos, a mis hijos, los grandes también, pero el chiquitín que era como mi enfermero, a mi esposa, porque imagínate, para bañarte, para levantarte de la cama, para acostarte, sí, que se vuelven muy complicadas, ¿no? no poder caminar, para sentarte, me tenían que ayudar, para pararme, me tenían que ayudar, para acostarme, me tenían que ayudar, este, o sea, que yo ahí valoré, pues todo, principalmente la salud, pero principalmente el apoyo de mi esposa y de mis hijos, ¿no? y de mi hijo, el chiquitín que siempre estuvo conmigo. Señor, quizás es muy prematuro por toda esta situación que está sucediendo y demás, pero al final, y se debe decir, ¿no? lo que causó o ha causado esta situación, pues ha sido su entrega en la lucha libre, ¿qué va a pasar con la lucha libre y el villano cuarto? ¿lo ha analizado, se ha puesto a pensar? porque, repito, ¿no? al final ha sido consecuencia de, lo decía, como todo ser humano, yo creo que vivimos con miedos, ¿hay este temor de regresar, hay esta idea? ¿o qué es lo que ha pensado en este respecto? Mira, desgraciadamente me pasó algo muy, pues, algo inesperado, imprevisto, que yo no lo esperaba, yo día con día ya, llegó el momento que ya me sentía yo que mejoraba día con día y desgraciadamente hace como dos semanas se me volvió a zafar la cadera, ya operado, me tuvieron que llevar al, vino el doctor aquí a la casa de ustedes a querérmela acomodar, no pudo, me llevaron al hospital, me anestesiaron, cuando desperté la anestesia dije, ya me la acomodaron, no me la habían podido acomodar, me dijeron que hasta el otro día como a las 8 de la mañana me operaron y fue que ya me la tuvieron, pero me tuvieron que volver a operar, o sea que llevo dos operaciones más en la cadera, la primera que me hicieron y después de que se me zafó la cadera hace dos semanas, hace dos semanas, entonces, pues, el sentir eso, yo estaba muy emocionado porque yo le comentaba a mi esposa, a mi compañera, le decía, imagínate, si ahorita me siento como me siento, de fuerte, con energía, con ganas, no sé cómo me vaya a sentir dentro de medio año, y yo decía, no, no, cuidado, porque ahora sí, vamos a echarle con el que me pongan, y desgraciadamente me pasó esto, ¿no? Entonces, yo creo que también lo que, algo que me ha enseñado, pues, aparte de mi esposa, aparte de ser mi esposa, pues, es una gran maestra de vida, ¿no? porque me ha enseñado a entender, mejor no te preocupes, mejor ocúpate, pero también, ¿por qué te está pasando esto? ¿qué tienes que aprender de esto? ¿qué te va a dejar de bueno esto? porque no, no te, no te, no te, no te va a dejar algo malo, no te va a dejar algo malo, te va a dejar algo bueno, entonces, ponte a analizar eso, entonces, pues, me han servido, este, de, de mucha reflexión, como te digo, incertidumbres, este, miedos, a mí no, no, no me da pena, ¿no? pues, soy cualquier ser humano, como cualquier ser humano que tienes, este, eres valiente para unas cosas, otras te dan miedo, otras, pero aún así, muchas veces, lo he entendido también, pues, si te da miedo, pues, ni modo, hazlo con todo y miedo, pues, eso es lo que me ha enseñado también la lucha libre, ¿no? pero, este, ahorita lo, lo importante es como que con todo esto que me ha pasado y desgraciadamente lo que me pasó esta, hace dos semanas, este, necesaria muy, este, a lo mejor me lo hubieras preguntado antes de que me pasara y en el momento que yo te decía, que te decía, si ahorita me siento como me siento, dentro de medio año, yo creo que nadie, y de veras, yo decía, y que me echen al que, de veras, y con todo, y saben mis compañeros que yo los respeto, pero que me echen a quien sea y nos vamos a dar, porque yo sentía una energía, sentía como mi pierna ya no me dolía, lógico, un poco de inestabilidad y todo, y lo que te digo, ¿no? el que se te dormía la pierna, el que te da de repente cientos como calambres, ciertas sensaciones que te da en toda la pierna, porque se están moviendo, pues el sistema nervioso central y el nerviosático, nerviosiático, perdón, entonces, pues este, se daña, entonces, pues hay ciertas reacciones, si tú me lo hubieras preguntado eso, pues yo te digo, no, pues claro que sí voy a, claro que sí voy a regresar, y directamente buscando a ver otro con el pentagono, dije, no, y con el que fuera, de veras, con el que fuera, así me sentía yo, pero ahorita, con lo que me pasó hace dos semanas, híjole, no, pues imagínate cómo me siento, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que gracias, ahorita, en este momento, desde que llegué, todas las muestras de cariño de la gente, me están fortaleciendo, yo creo, yo de niño siempre fui muy miedoso, tuve muchos miedos, tuve muchas inseguridades, pero ahora estoy entendiendo yo, que el villano cuarto, Tomás Díaz Mendoza, llegó a lograr en la lucha, lo que logró, por las muestras de cariño del público, por el apoyo que me mostró el público, porque yo creo que ellos vieron, que yo trataba de divertirlos, que yo trataba de prepararme, con tal de dar una buena lucha, la gente no es tonta, a la gente no le engañas, y la gente ve a alguien, que a lo mejor, ven a alguien con cierta inexperiencia, pero dicen, no, pero espérate al rato, vas a ver que este cuate la va a hacer, entonces imagínate, pues yo creo que, todo ahorita, 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 me están haciendo sentir este, pues hasta me quiero ir a correr ahorita, imagínate, contar las muestras de cariño, contar las muestras de cariño, de aprecio, de estimación, yo creo que, como siempre se los he dicho, ya parezco disco rayado, yo creo que la única manera, con la que yo les puedo pagar todo esto, todo este cariño, todo este apoyo, es dando lo mejor de mí, arriba del ring, hasta el último día, que yo me suba a un ring, a luchar profesionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!